Pues empezamos con malas noticias banda Existió un bug aquí en la entrada del mausoleo de la dinastía La verdad es un bug muy conocido donde conseguías Aproximadamente eran como 150 mil runas Era aquí subiendo la montañita esta Ahí está, ya queda Era un poquito batallosa de subir pero tenías asegurados tus 150 runas A el día de hoy, 21 de junio después de la salida del DLC Ahí está, ya morimos compadre No se puede, no se puede, está todo parchado Ya checamos la zona de los gigantes Que era donde había también un bug También en profundidad de raíz Donde había otro bug también para conseguir runas Eran aproximadamente 40 mil Pero ya no nos queda otra más que ir a la carretera de la cornisa Donde están aquí los albináuricos como podemos ver Aunque la verdad si me da flojera compadre Porque se tardan un chorro Entonces la única recomendación que te puedo dar Es que si apenas estás jugando el juego Trata de que cada que derrotes a un enemigo Úsalo, aumenta los niveles que tengas que subir Porque luego si lo llegas a perder compadre Vas a sufrirla duro Pasando a otros temas del DLC del Den Ring Ya lo jugamos Aquí tenemos las primeras vistas del Reino de la Sombra Ya exploramos un poquito Lo que si te puedo decir compadre Es que se ve bellísimo wey Todo, todo lo que está aquí Realmente vale la pena Referencias a Berser Como puedes ver por ahí El caldero gigante Que de inicio te digo que si te quieres aventar un tiro con él Está bien perro Es uno de esos enemigos que te ponen al principio Que ni de pedo los vas a poder hacer caer Pero ya depende de ti Si te quieres frustrar al inicio del juego Si le haces un poquito de daño Pero casi nada compadre Porque resulta que para nivelar el juego El DLC Hicieron una especie como que de nueva mecánica Que se le llama las bendiciones Las vas a estar consiguiendo a lo largo del juego Y lo que van a hacer es que van a reducir el daño Recibido Que es mucho Incluso por los enemigos principales Aquí los más débiles Y el daño que hacen tus armas Entonces entre más bendiciones tengas Recuperas como que las fuerzas En el Reino de las Sombras Entonces Hasta ahorita es todo lo que hemos podido explorar al principio Justamente nada más aquí al principio compadre Por ahí hay un enemigo Que está por aquí Dice el mausoleo sin nombre en el oeste Ese enemigo me está dando guerra Bien machín Estoy batallando mucho En esta gracia de la cruz de los tres caminos Te dan una bendición Y puedes encontrar otra bendición En este castillo que está Bueno más bien en esta iglesia Que está del lado derecho del mapa La iglesia de la consolidación Y vas a derrotar a un enemigo Que la verdad si está un poquillo sencillo Y te da una bendición más Por esta zona la encuentras Para que se den cuenta De la brutalidad de los enemigos Yo me tuve que andar en calzoncillos compadre Porque la neta me estaban haciendo garras Mausoleo sin nombre del oeste Aquí es donde está ese caballero Que está durísimo compadre Ahorita les voy a hacer Nada más para que se den un quemón compadre De cuánto daño hace Y está brutal compadre Este perro está brutal Mira wey No ma Obviamente no traía nada de estrategia Nada más quería mostrarles Pero bueno Cuéntame cómo te ha ido Con el DLC del Denry Déjamelo aquí en los comentarios Si ya pudiste encontrar varias bendiciones O cómo te ha ido Qué vil estás usando Si te ha funcionado o no Y pues bueno Yo fui Bruce Kevin Vamos a seguir haciendo los likes Por aquí por YouTube Hasta terminar el DLC Muchísimas gracias por pasarte Te mando un saludote Que estés muy bien Hasta la próxima